En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación No, ya lo que haga es igual, todo lo considera un mal Yo no pienso eso, no hay ningún daño Queriendo vivir fuera del rey No, a la gente no gusta que uno tenga su propio No, a la gente no gusta que uno tenga su propio No, ya lo que haga es igual, todo lo considera un mal Como los tiempos, es naturaleza Lo he puso en la gallica una noche de obra Lo he puso en la hispanica, el Paco Ibanez En la llana de la montaña, una frase de los panes Primero lo escuché, lo he olvidado, lo he olvidado Espechadis, perifurriacos, periérgos, anónimos Més en la salónia, ánglustos, mas en la salónia, anónimos Cuando en la glóra hicieron muchos, la gente se paga el barrio El barrio, el barrio, el barrio, con la tinta y la tinta y la tinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!